hola 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 en el día de hoy quiero compartir con ustedes como yo puedo clonar la planta de la albahaca para todo el año literalmente aquí tengo una planta que está muy hermosa primero que nada le corto la flor para que no se termine su ciclo y espero que puedan ver voy a recortar dos ganchos de esta planta que están bien bonitas para ponerlas en agua la mejor forma de ponerla en agua y enraizarla vamos a mostrarte el proceso la planta por aquí está en una planta que es una zonamente la que hay aquí tengo un café pero aquí voy a cortar y como pueden ver tiene dos ganchos y este cada vez que yo corto ella retorna así que yo sin temor voy a cortar voy a cortar este ganchito de aquí se me cayó el piso voy a cortar esto también voy a dejar esa próxima hay muchas plantas por ahí así que que necesitas necesitan un envase cualquier tipo no importa necesitas tus ramas estas son bastante grandes son cortadas pueden ser hasta más pequeñas yo pude haber cortado aquí en esta zona y dejado estos dos ganchos para que se crecieran pero esta en particular que estoy cortando es para propagarla para después tenerla en un tiesto en una maceta dentro de la casa así que esta en particular es para propagarla y tenerla durante el invierno en casa y lo único que tengo que hacer es poner agua en el envase y como pueden ver envase reciclado Pongo las dos plantitas aquí Y puedes guardarla Tiene que estar en un lugar donde haya sombra No la pongas en un lugar donde haya sol Mucho sol para que no se queme Pero puede ser adentro de la casa O puede ser en un lugar bien Con muchas sombras fuera de la casa Esta la voy a poner en la cocina En la ventana de la cocina En lo que pone raíces Les voy a mostrar Otra plantita que yo propagué Hace ya una semana Y les muestro entonces El segundo paso Después de haber cortado Y puesto en agua Que solamente toma como unos 8 o 9 días Este proceso Quería mostrarte Como las plantitas de albahaca O los ganchitos de albahaca Que yo obtuve los otros días Hace como una semana atrás Ya No sé si la reflexión Del sol Vamos a tapar aquí Como puedes ver Ya están Enraizando Ahora las voy a poner afuera Estas tienen poquitas Las raíces Pero todas tienen Voy a poner afuera En un lugar Donde haya sombra Y mantenerlas húmedas En lo que esas raíces crecen Pero ya las voy a poner en la tierra Así que voy a compartir eso con ustedes Para multiplicar las plantas Voy a poner la esquina de este viento Para Estén Teneriamente Para entonces Que la plantita Que ya está Enraizando Se fortalezca Si voy a poner dos plantitas aquí Ahí está Y le voy a echar bastante agua Y entonces como está en la sombra Yo espero Que crezca más Y después yo la puedo poner Aquí a un lugar más Ahí está Ahora lo veo Como está en la misma agua Bueno, dentro de eso tanto Como que está en un proceso Como bien Pero ya lo hicieron muy bien ¿Vale? Así Como vea Y todos los días Han con un poquito de agua Tendrá que Se fortalezca Y entonces Vamos a ver Vamos a ver Las plantitas Las plantitas Las plantillas De un lugar más Que no se quiera Para la cantidad De un lugar más Que no se quiera Y ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.